¿Qué opinás de la tecnología de ahora? Bueno, me parece que está igualmente así. Así mismo está todo muy avanzado. Como que los niños... Pasan mucho tiempo con la tecnología y que no está muy bueno porque son muy chiquitos para estar ya metidos en lo que es la computadora, el teléfono, la tablet. Y bueno, nada, eso. Entonces, ¿considerás que lo de antes...? Sí, que antes ya por lo menos estaban los libros, pero... ¿Cómo explicarlo? A ver. No me sale la palabra. Es más productivo. Tenía más imaginación, digamos. Claro, sí. Y era más creativo y todo. Yo ahora está todo en la tecnología y está. Con más facilidad, ¿no? Sí, también. Dale, muchas gracias. No, de nada. Chao. Bueno, ahí están poniendo la bandera para que la están bajando. No, 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 no Gracias por ver el video.